Muy buenas gente, que tal, como estamos, vamos con Dragon Quest XI Y os digo que iremos todo ese camino y estamos en la entrada de Octagonia Bueno, la entrada, en el cuello de bote este, he visto a este señor aquí y yo, mira, antes de seguir, como... Tenía que pasar por aquí, digo, bueno, aún nos dirán algo, obviamente nos han dicho algo Pues a ver que nos dicen Más o menos ¿Qué piensas que se hagan con? ¿En serio? ¿No te has dado a Octagonia para dejar tu cabello? Todo el mundo ha sido miserable, desde que se hacía todo escuro y eso, ¿verdad? Bueno, esto es donde la gente viene, para olvidar toda esa horrible cosa Me conocí a esta chica en la calle, como se hace Ella dijo que también estaba editada aquí Claro, ella era una mirada ¡No es tan divertido! Una de esas artes marciales, sabes Yo esperaba verla aquí, si soy honesto Un artista marcial, ¿no? ¿No crees que podría ser... ¡Jade! Ahí está Yo pensé que nunca había aparecido Bueno, fue divertido hablando con ustedes Quizás nos vamos a rompernos en la ciudad de nuevo, ¿eh? ¿Quién has tomado tu tiempo? ¿Dónde has estado, tu plonker? ¡Nos tenemos divertido que estaría! Aquí, espérate ¿Pero qué tono dice que se está pasando? Bueno, no hay problema en tomar un rápido mirar en la ciudad, ¿eh? Nunca sabes. El último que estaba hablando podría ser Jane. No hay problema en tomar un rápido mirar en la ciudad. Qué lástima. Bueno, pues lo tenemos que dejar para más adelante. Hacía mucho que no veíamos el pequeñito, ¿eh? A ver, tú quiero que hagas... Eh, solo ataca. A la chumbera esa. ¡Zash, zash! Tú igual. Solo ataca. ¡333! ¡Ay, mi madre! Nos corramos todos un poquitín. Y ya está. ¡Hostia, cómo mete, ¿no? El tío ese. Ya está muerto. ¡Qué manía! Pero bueno, no sobrevivirá a esto. ¡Hala! ¡Next one! Que por cierto, saco, es que en el último episodio conseguimos el zambombazo. Esa técnica especial de inspiración que tendríamos que tener a los cuatro personajes en modo inspiración y tener el personaje principal allí, bueno, allí, en la party. Pues lo he probado. ¡Madre mía, cómo mola! ¿Y este quién es? ¿Un monstruo, qué? ¿Un monstruo, qué? ¿Qué? De todos esos torneos que se usaban a la que se usaban, se han cambiado la zona esa por un casino. La arena es un casino ahora. ¿Por qué no te pasas dentro y te deshacias tu armón? Un casino se ejecuta por monstruos, ¿eh? Todo suena un poco pescado para mí. Pero aún, mejor irnos y mirar. Qué raro es todo, ¿no? No sé. Yo no me fui a ir a un pedo. Ni un pedo, ni un pelo. Sabemos que todos los monstruos hacen cosas... Míratelos cómo están estos. Adelante, vamos. ¡Madre mía! Todos los monstruos tienen... Malas intenciones. Eso de primeras. Ay, lo siento, señor, pero la ocasión está cerrada. No vas a poder brincarle el diente. Pero si quieres echar una fichita en alguna estragapela, ponte a la cola volando. ¿Quieres ponerte en la cola? Qué remedio. Qué bien, me muero de ganas por ver qué tal se te da. Espera aquí un momentito y te avisa cuando esté todo listo. Bueno, pues eso. Que todos los monstruos que nos hemos encontrado... No todos, pero casi todos. Exceptuando en la academia esa de las medaliers... Todos eran malos. Estos están peleando. No nos dejarán parar, pasar. Pero no decían que ya no se luchaban más por aquí. Esto es... Guáctate, a ver. Puedes cambiar fichas. No sé si lo sabes, pero hay otro casino como este. No hay otro casino como este. La mayoría solo quieren quedarse con tus fichas. Pero aquí las damos porque queremos que lo pases bien. No necesitas nuestra ayuda, cariño. Tienes fichas para parar un tren. ¿Por qué no haces una partida para ganar alguna más? Buena suerte. A ver. Esto es el para cambiar. Poción de amor. Espadas. ¡Hostias! 50.000, ¿eh? Materiales, ropajes y objetos utilizables. Ahí, espérate. Cambias aquí por algo mejor premio que hayas visto nunca. Permíteme una recomendación, pero no. La poción de amor es una infusión hechicera y seductora. La favorita de todos los monstruos. Te la aconsejo. Pues nada. No quiero nada tuyo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué hay detrás de esta puerta, eh? Seguro que sí. Aquí están las ruletas más especiales, pero solo pueden entraros. La gente vil, lo siento. La chusma no puede pasar, perdón. Bueno, si tienes muchas ganas de entrar, ahí la vista gorda ha cambiado una poción de amor. ¿Qué me dices? Me estás contando, de verdad. Madre mía, ¿estás contando que tienes que jurar esto por pelotas si quieres entrar? Pues vaya. Pero vaya, vaya, ¿eh? Bueno, qué remedio. Y tenemos que seguir avanzando. Bueno, espérate. Puede que hablando con los monstruos y tal. Así que los seis centineles espectrales que ahora manejan como títeles. Nuestro juego buga es un centinela, pero no hace gran cosa aparte de pasárselo bien. Me doy desperdicio de orbe, la verdad. Pues sí. Si yo tuviera que elegir un centinela al que servir, no sería buga. Prefiero que Ser Jaspe mueva mis hilos. Dios, Ser Jaspe. El cabronazo ese. Qué ganas tengo de poner las manos encima. Madre mía, a ver. Cien fichas por rodillo. Uh, madre mía, cien fichas. Vamos a hacer una cosita que se llama comprar eso ya. Porque si no, a ver. What? Ah, no, claro, es este, es el otro. Venga, por ciento de amor. Con una suficiente, gracias. Y me parece una estafa, que lo sepas. Ah, no, no se lo ha puesto, es verdad. Ay, espérate. ¿Sí? La bolsa de objetos. Venga, ya está. Toma. Espléndido, es increíble. Una por ciento de amor enterita para mí, por fin. Ay, reconocería este agrio olor a tierra. Olor a tierra en cualquier parte. Es el aroma agridulce del amor. Por fin tengo en mis manos el objeto de mi deseo. Hmm, eh, eh. Enhorabuena, ahora eres VIP, un cliente super exclusivo. Disfruta de las ruletas especiales. Espero que te lleves un buen lote. Te lo mereces. Sí, señor. Muchas gracias. Y esto está... Madre mía, cuánto oro, ¿no? Esto está cerrado. Porque es lo que lleva la arena de arriba. Así que... ¿En qué han convertido la arena? Madre mía, ¿qué es esto? Oh, no tenemos tantos de tu tipo aquí. Bueno, no te preocupes. Nosotros nos vemos después de ti. Si solo me seguís. Qué miedo. Qué miedo me da. ¡Yu-hu-hu! Tengo algunos humanos para ti. Más muertos para la salvación, ¿eh? ¿No puede ser realmente? ¿Qué es eso? ¿Hendrick? ¿Qué es un hombre tan duro como tú haciendo en un juego tan agradable como este? Creo que incluso los buenos y bienvenidos los Knights del Reino necesitan un trato de desesperación cada vez más. Bueno, ¿estás listo para jugar? ¡Hombre! ¿Qué es lo que pasa, Henni-Wenni? ¿La canta tiene tu lengua? ¿Es el pequeño cartón del reino de miedo de un poco de divertido? He estado esperando por un niño como se hace. Quizás te elegiré. Si te sentes y pregues como un buen niño. ¡Jade! Escúchame a ti, Lassie. ¿Qué te ha pasado? ¡Hermen todo este maldito y ven con nosotros! En caso de que te has olvidado, Mordigan... Mordigan, saluda de Dios. Bueno, él puede estar ahí. El Buda. El Buda. El Buda. Estoy Buda ahora. Él es el único que me importa. Mi corazón, mi alma, mi cuerpo. ¿Por qué en el mundo me gustaría un grupo de trabajadores de tu? Estoy feliz aquí. ¡Feliz! Por primera vez en mi vida. Tú eres una princesa de Heliodor. Tú comportarás como una persona. ¡Feliz! 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 ¿Qué sabías de las mujeres? ¿Qué? ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Por qué no te doy una quinta de desgracia? Mi cuerpo se desplaza en tu cara. No lo hemos hecho ya. A ver, y tu, casi curación encima de Rob. Se van curando todos, es que si no... 141. Puff, puff asirvando. Venga, empezamos con la guardia mandoble. Ahora tengo el mega atajo, eh. Vale, a ver, contigo podríamos hacer... Debilitación a esta. Vale, he entrado, perfecto. Y contigo... Vas a hacer esto. No, esto. A ver si le puedes bajar la defensa. No hay fallas. Hay la madre que te trajo. ¡Bumba! ¿Qué me estás contando? ¿Todos dormidos? La madre que los parió. Ya puedes curar, ya. Otra, por si acaso. Es que no puedo parar. Y es que encima aún duerna de la madre que los parió. A ver. Voy haciendo esto. Y no le he bajado la defensa. Lástima. Toma. Hostia, qué sonrisa, eh. ¿Pero quieres dejar de dejarte seducir? A ver, espera. No hay personaje, tú. Que es que parece tonto. Hostia, tío. Me matará mi personaje, eh. Trece. Y ahora... Me lo mata. No mal. Sobre salto que puede sacar. Ah, puede sacar. No es que saque. Dieciséis. Nada más da. Dale. Ciento dos. Qué poco daño, ¿no? A ver cuánto se despierta de una vez. Que parece tonto. Lo digo en serio, eh. ¿El Robb este duerme más que yo qué sé? Y me lo mata. A ver. A ver si lo resucitas, porque si no... Menos mal. Es que me estoy curando todo el rato. No puedo hacer nada más. Mira, mira qué palizas me está dando. Menos mal. A ver. Ya basta de hacer el tonto. A ver si esto espabila a todos un poco. Qué madre mía. A ver. No tengo que... Bajar la defensa. Pero entrale. Que pareces más tonta. Fortalecimiento a mi personaje. No, tío. Falla. Ya estamos. A ver. No puedo dejar de hacer esto. Porque tengo que curar. A ver. Esto. Es que no es un conjuro lo del puff puff. Es una habilidad. Bueno. Entonces tengo que poner... Confusión no me interesa. No puedo atacar a mi propio personaje. Para despertarlo. Vamos a dos tías. Estaría muy bien. Pero bueno. A ver. Lo que tendría que hacer es... A ver si esto le funciona. Vale. Este sí que ha salido crítico. Dale. Bien. Bien. Ahora. Ahora sí que vas a sufrir. Vamos y sufrirá. ¡Pum! Narices. A ver si lo puedo despertar. No ocurre nada. Pues nada. A ver. Dale crítico. Anda. Y fallan. Bueno. ¿Por qué salir ahora? Pues vamos a hacer... Una aceleración así. A todos los miembros del grupo. Y ahora se la va a comer. A un grupo. Vale. La diferencia de uno y el otro. De este y el otro. Es que el otro hace daño... A un grupo de enemigos. Esta. A tomar viento, Jade. Madre mía, tú. Qué pesadilla. Qué pesadilla. Ah. Vamos ahora, Lassie. Eso es suficiente mentira. Oh, amor. Bueno, ¿no es esto tan raro? Que puede controlar a la gente, ¿no? Es un conejo gigante. Ah, pues no. Qué feo que eres, tío. Chimas. We've heard of him, ¿no? Oh. He's the one who turned Octagonia into such a silly spectacle. Oh, Jade. My pretty little kitty cat. Look what the nasty people did to you. King Booga will punish them. ¡Suscríbete a la princesa, fiend! ¡Está ven con nosotros! ¡Viste a sacudir mi princesa, ¿no? ¡No, no, no! ¡Esto no es así! ¡No después de que me lleve a todo el problema de ponerla bajo mi espelda! ¿Puedes convertir a humanos en monstruos? ¿Eso significa que todos los otros son... ¡Ostias! ¡Por supuesto! ¡Jade no fue mi espelda! ¡No hay nada como hacer un monstruo de un hombre que piensa que han caído la casa! ¡Ahora escucha aquí! ¡Jade viene con nosotros! ¡Vamos a usarla para no morir! ¡Eso nefarioso nonsenso! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy afraid de que mi casino tiene una política de tolerancia sin tolerancia hacia los problemas! ¡What? ¿ки son esas pelotas? ¡Uf! Tengo muy poco maná con todos, ¿eh? Madre mía, empezamos bien Empezamos de fábula Ya se despertaron el siguiente turno Tendría que hacer algo con Es que no tengo mana casi Nada, es lo mismo Tengo que bufar a mi personaje ¿Qué es eso? ¿Qué le ha hecho? A ver, esto es lo primero que tenemos que hacer Vale ¿Qué me estás contando? ¿Qué me lo mata? ¿Me lo mata? Me cago en su madre Tú chaval Despierta ¿Qué me estás diciendo? A ver A ver Es mi resurrección A mi personaje A ver si se No, no ha fallado Madre mía Vamos de mal en peor Con esto ¿Qué me estás contando? Que ya Ya llevo dos Que me están hipnotizando dos Ya Ya está No puedo hacer nada Menos mal A ver No Mierda Me he equivocado 59 59 Es que no tengo magia Solo puedo hacer eso Menos mal Menos mal Espérate Esto es lo primero que se tiene que hacer Y falla dos veces ¿Pero qué me estás contando? Hostias ¿Y ahora qué? Lo único que puedo hacer es atacar Me he dejado sin mana Hola 118 Vas a ser un crítico en tu vida Y ahora los haces todos No hay igual Tú resucitas a mi personaje Tres veces ¿Qué me estás contando? Esto está más roto Menos mal Solo puedo hacer eso No puedo hacer nada más El absorcio de magia Venga No me lo mates No me lo mates Madre mía Ya está bien, ¿no? Madre mía Madre mía A ver si se pueden atornir de una vez A ver si se pueden atornir de una vez Bueno, mal Ahora sí Si nos curamos Defiéndete Es que Lo único que tienes que hacer es eso Defenderte Tú haz esto Poco a poco Vamos curando Mierda Se ha despertado ¿A quién? A Rob Va a mierda Se te irá Mejor úsalo ahora 165 165 No está mal Es que no puedo hacer Solo que eso Tú atacas sin parar Y ya está Es que te va a comer el mana Todo el rato Así que Uh, está despierto Perfecto Conjuros Multiculación Ahora mismo A ver a quién Hace bailar A los tres Es que todo cuesta maná 109 Era un ataque normal ¿Qué hago? Esto, ¿no? Si es que No puedo hacer nada más Hay que atacar con todo lo que tengo Y ya está Todo el rato Tú no tienes maná Nada Un solo día Que hace 50 Es lo mismo que nada 42 Qué poco Qué triste Puranda No, hombre, no Otra vez No Bueno Menos mal Saca normal Ahora Lo que quiero es absorber Tu magia Siete Qué poco Es muy poco eso Vamos A Hendrik Que tengo Al rojo Vivo Se puede usar Cuando salgo Estén frenando Se lanza Contra un solo enemigo Con una hoja Al rojo Vivo Pues sí Lo haré Pero más adelante Cuando esté en rojo De momento Hace esto 187 Qué triste No No Mierda Ah Al de estos Sí Al Hendrik Sí Pero al otro No Mega Ataque A ver A quien Se lo lanzas Uff Uff Madre mía Que me matará Mi personaje Otra vez Cúrate Cúrate Da igual El ataque Da igual Todo Vale Le entra Más mal Hostia Deja de tocar Los huevos Se lo merece Esto A ver si muere 252 Qué triste Es el peor enemigo Del mundo Este El peor Vaya mierda No me gustan nada Estos tipos de enemigos Y que me ataca a mí No tío Es que este es el único personaje Que hace daño En mi equipo Pero algunos miembros del grupo No pueden moverse ahora mismo Vaya excusa Vaya excusa Pues tendré que hacer rayo Para hacer daño Es que si no No haremos nada 53 Qué poco Y me ataca Ya está Ya está Hacer la semana Y ahora como me curo Cómo hago cualquier cosa A ver si ataco Siete Pues mira Me Es mejor atacar Que no Utilizar lo de la absorción De la magia Venga poco a poco No No Bueno Bueno Mal Uh Silbando Estás jodido Cuánto me cuesta esto 32 Quita Quita Ahí va Que envía una gran abrasador Es que no Porque necesito el otro Ataca y ya está No Creo que me cuesta Lo de la magia ¿Qué hago? ¿Qué hago yo aquí? Ya Venga Por fin Tú Métese la doblada Si no Seguimos magia Qué pena No puedo usar Es que se le va a ir Bueno Qué pena Toma A ver si se duerme Y falla Qué mal Mira toma 114 Lo único que puedo hacer Ahora es pulsar La A o la X De lo mismo Porque son todos Ataques Normales Porque todo lo demás Cuesta mana Es una jodienda Pum Silbando muerto No me puedo curar Ni hacer nada Ahora Lo único que puedo hacer Es atacar No A mí no Que soy el que hago daño Y ahora te pones así Es que Oh Qué rabia me da Crítico además Y fallas Y fallas Pero Qué os está pasando 12 Ataca y ya está Que no puedo hacer nada más 40 Bueno Vamos a algo A Sadie Cowers Pongo a bailar A mi personaje Anda Bueno Venga Uno menos Dos menos Ya está He perdido Vaya Combate más Mierdoso Os lo juro Vaya Combate más Mierdoso Sí, sí Desde aquí El último lugar Guardado Ok No puedo Porque no puedo Hacer esto Aún a mí no puedes hacer eso Hostia Me acostaré la mitad Y el autoguardado Es antes ¿No? Sí, pues vamos a hacer esto Yo sí, que sí Sin ningún problema Tú tira Madre Del amor hermosa Espérate Iré abajo Vaya paliza Pero paliza horrible Entre la seducción Que me los hacía bailar Y todo eso A ver si tengo algún equipo O algo para que no me haga eso Todo el rato Al menos a mi personaje A ver Veneno Veneno Da lo mismo ¿Qué caso Un confucción? No No me interesa Tampoco Eso se lo tendría que poner Al rock No me interesa nada Pero nada Pero nada de lo que sea Aquí me interesa No había un objeto Para Espérate Si pongo Esto Me deja la defensa Pero me muevo en 3 puntos de vida Y hace que no me pueda robar Nada a mi No, tú estás bien así tal como estás ¿Y a ti? ¿Qué te podemos poner? Me estoy dando cuenta de una cosa De que Tú pones una cosa Pero es que realmente el juego hace lo que le da la gana Espérate Que la otra cosa que quiero hacer es Dejar el dinero en todo No quiero ingresar todo ¿No puedo hacer 54? No, pues nada Ya está 130.000 monedas Tengo ahí ingresadas Colchonazo Otro algo por tener al menos 100.000 monedas de oro Se culpamos en el banco Pues ya está Y luego es dormir aquí Tranquilamente Vale Ningún problema Va a ser la noche Casi nos curamos al máximo Por lo que voy diciendo Por ejemplo Si tú tienes Una skill Que te quita de la confusión O del baile O de la seducción O lo que sea Y luego Se la pasa por el for Y te quedas ¿Pero por qué? ¿Por qué me estás Haciendo eso? ¿Sabes? A ver Agilidad Defensa Ahí Necesitaría algo Necesitaría algo Para recuperar Puntos de magia Pero claro Eso ya también Lo tenía este No Esto está mal No, no Espérate Rock Este anillo Ahora mismo No sirve para nada Pero para nada Brujo Esto mejor Pero aún así No Necesitaría Aumenta la concentración No me interesa ¿Qué vamos a hacer? Lo dejo así De momento Y ya está Y aquí te vamos a poner La sanadora No me está Que sí, que sí No lo mismo Toma Déjame pasar Vamos a pasar Rápidamente Todo esto Ya sabemos Lo que tenemos Que hacer Tengo ya El Ah, vale Por aquí No lo tengo aún Vamos a comprar Una Sí, mismo ¿Qué más da? No, no, no No quiero más No es suficiente Vamos Hala, ya está Rápido Que quiero mi venganza Media hora Para este bicho Y me ha reventado Quiero omitir Venga J-Mildita Venga Empezamos bien Hendrik Ahora mismo No sirve para nada Bueno Toma potencia A mi personaje Y ataca Todo el rato Sin parar Todo esto Joder Joder Cómo se ha cebado ¿No? Con el pobre Venga Toma Iba y falla Me das Vergüenza Es que este tipo De combates Son lo peor Pero lo peor Con diferencia Es que no puedes Atacar 66 Mal Mal ¿Por qué no quiero Usilar esta habilidad Ahora? Y me estás obligando A la 4 Y falla otra vez No lo entiendo ¿Qué está pasando? Otra vez Ya Y esto sí que le das ¿No? Es que A ver Si le entra una Al menos Qué raro Ataca normal Falla Todo el rato No entiendo Nada de lo que está pasando En este juego Ahora mismo No estoy entendiendo Nada Que me fallan Todos los ataques No hacen nada No hacen nada No se intenta Menos mal Es que antes de matarle Tengo que estar Al máximo de vida Con todos los personajes Para empezar A darle caña Directamente al otro No me la falles Ahora Menos mal Esto ataca Ya está 159 Y me lo mata Me cago en su madre No lo entiendo Pero para nada Solo entiendo Solo entiendo esto No vamos Y se duermen Venga, dale. ¡Bumba! 115. Lo que no puedo hacer es que con este personaje ahora mismo es un segundo killer. Lo único que puedo hacer es curar todo el rato. Es que si no, me los matan. Y me fallan todos los ataques todo el rato. Es que estoy flipando. No sé si lo que tengo que hacer es irme hacia otro sitio o qué. Porque si no, formear experiencia. Que horror. Que horror de jefes, de verdad. Cura, otra vez. Lo único que puedes hacer. Madre mía. No paran de fallar todo. Que es que si no están durmiendo, están controladas por lo otro. Esto me parece súper patético. A ver. Venga. Venga. No, no fallaba. No, no fallaba. No, no fallaba. No da igual, mátala. Sí. Muérete, por favor. Muérete. Muérete. Abro. Abro. Siguiente. A ver. Bueno. Bueno, bueno. Creo que solo es, eh. Lanza fuego, eh. Nos curamos todos. Y contigo directamente. No, haz esto primero. Por si acaso. Te puedes proteger de algo. Esto para curarlos. No, haz esto. Que si mi personaje. Por un instante. Se le ilumina la bombilla y se pone en modo inspiración ahora. Me era súper feliz. Venga. 53 de mano. No, tío. Me está jodiendo ya de solo empezar, eh. Es que que hago yo ahora con esto Creación es confusión Y eso no es confusión ¿Verdad? Esto es seducido Y si está seducido no No puedo hacer nada Pero es que de mismo tampoco lanza conjuros Oh sí, espérate ¿Qué? ¿Qué has hecho? No quiero utilizar tu magia Es con... A ver No No Esto Sí, es esto Venga, ya no puedo hacer más conjuros Y ahora te pones que... Oh, te lo juro, eh Es más estresante este juego a veces Deslumbramiento ceguera No me sirve para nada eso ahora Solo puedo hacer esto Vale Y me lo mata Patético Patético De verdad Ya no puedo Con esto tampoco Y los tres menos, ¿no? Vale Dale con esto Y no pares, ¿eh? No, no Pasa esto por si las buscas Pasa esto Menos mal que lo ha hecho No Madre de Dios Dale No, no Sigue Con la defensa Vale A ver si te podemos resucitar Esperamos y deseo Menos mal Y se le ha ido todo lo de la inspiración Y ya está Dando como resucita, muere Boom Ya No, no A ver si te lo ha ido Dale Tú dale todo con todo No pares Todo el rato Don Solar Es que me gustaría hacer este Bueno, eso estaría muy bien Si, bueno, lo lanzo encima mío, claro Ah, pues mira, perfecto Ya está Perfecto Perfecto Que haré, que haré esto Mejor Toma No hombre, no A ese no Venga, cómete esto Uf, me lo va a matar ahora Que me lo mate dentro de los slots Que rabia ¿Y esto? ¿Puedo hacerlo? Ocho, sí Pues lo sabe A mí Me da igual que muera Mi bebé el personaje ese Totalmente igual Pero mientras no me lo mate Ah, sufre Vamos Perfecto Ah, que me toca a mí otra vez Espadazo Full damage Por fin Me da igual que el silbando No coja ni un punto de experiencia Me da igual 15 mil Madre mía Madre mía Los peores voces de la historia Mi bebé Yo no siento Lo siento Seguro No れて Seguro Lo siento Mola mucho más antes. ¿Hentrick? Todos de ustedes... ¿Qué... ¿Qué está pasando? ¡No es verdad! La casa siempre ganó, ¿verdad? ¡Tú! ¡Uga! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La que te va a meter! ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Toma ya! ¡Muy bien! ¡Cómo mola! ¡Tomo paliza! ¡Desgraciado! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Te lo digo, ¿eh? El buga este, el peor boss del mundo. Oh... Princesa... Tú... Tú eres... Parece que todavía hay un poco del viejo monstruo en mí. Algo que me dice que va a venir de fácil. ¡Ya puede ser vampire esa mujer! ¡No te lujo! Te lo siento. Tienes que estar tan preocupado por mí. ¡Ah! ¡Dale un segundo pensamiento, Lassie! ¡Está seguro y así, no! Princesa... Mi comportamiento fue... ...inforzable. No me pregunto por perdón. Me pregunto solo que entiendas que todo lo que hago, lo que hago es que el Lord of Shadows pueda ser derrotado. ¿Qué tipo de manera de decir hola es esa? ¿Qué tipo de manera de decir hola es esa? ¿Qué tipo de manera de decir hola es esa? ¿Qué tipo de manera de decir hola es esa? ¿Qué tipo de noticia? ¡Toma! O sea, tendré que espantarte a ti. Oh... Yo, uh... Oh, solo estoy jodiendo. ¡Gracias por estar conmigo, Hendrick! ¡Gracias por estar conmigo! Y como para ti... ...algo ha cambiado desde la última vez que te viste. Te pareces... ...hacer... Aquí. Creo que mejor tienes esto. ¿Qué es esto? ¡Ah! Es la arpa esa para ir al océano. Es verdad. Lo he encontrado en mis viajes... ...y he intentado detenerlo para darle a ti desde hace tiempo. Ya sabes cómo funciona. Quizás una de esas columnas de luz en el mar... ...pueda abrir unos nuevos horizons. ¡Claro! Tenemos más amigos para encontrar... ...y un malo overlord para matar. Si no, mejor vamos a ir. ...decero. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Estás bien? No. No lo has dicho. No. 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 un merecido descanso aquella noche. A la mañana siguiente, os invitaron a tragos. Vaya tortura. Todas las fichas conseguidas en el casino de los monstruos han desaparecido del casino del bolsillo de Sade Cobors. Resulta que no eran de verdad. Saltar la banca, mira. Logro, otorgado por Héctora Jade del centenar espectral Buga y devolverle la forma humana. A ver, lo primero. Jade. ¿Qué has aprendido, por cierto? Esto de aquí, ¿no? ¿No? ¿Lanzas hielo picado? ¿O qué? Espérate, es que me he perdido. ¿Cómo que es esto de aquí? Ah, que eso también es de lanzas. Madre mía. De cabeza. Dieciocho. Hielo picado. Golpea a un enemigo cuatro veces seguidas rápidamente con una lanza imbuida del poder del escarcho, o sea, de hielo. A ver, ¿qué será esto? Y luego, en lugar de subir por aquí arriba, que esto... Creo que esto lo quitaré. Me iré por las garras para descubrir este de aquí, que es de lanzas, ¿eh? Es un poder de lanzas y me gusta bastante. La lanza de momento es mi arma favorita con Jade. Las otras no las he probado, pero es que hace tanto daño. Es que da lo mismo. Tifón rosa, un torno titilante que puede deslumbrar a todos los enemigos. Madre de Dios. Y Hendrik... ¿Qué haremos contigo? Tendremos que subir por arriba y desbloquear todo esto. Falcos tocada. Esto lo puedo utilizar todos, ¿no? Voy a controlar las almas porque es heroísmo. Me encanta esta técnica. Doblar. Se beneficia la defensa por aumentar de forma significativa el ataque. También me encanta. Pues ahora... No, ahora no. Esto. Tú. Cámete. Perfecto. A ver qué nos dicen por aquí ahora. Oye, colega, te cuento un rumor bien jugoso. ¿Sabes dónde está Fearholm, no? Pues ha aparecido un iceberg enorme allí. Un iceberg enorme allí. Pero está todo recubierto de oro. El problema es que le ha bloqueado el paso y no se puede entrar ni salir de allí. Vaya movida. Oye, tú tienes un barco, ¿no? ¿Podrías ir para allá y ver qué pasa? Bueno. Antes de hacer eso, lo que voy a hacer es ir arriba. Vale. A ver qué es lo que ha pasado. Ay, lo siento, pero la misión está cerrada. Si quieres echar una fichita en alguna terapera, ponte a la coma. Vamos a poner en la cola. Quiero ver qué es lo que ha pasado con todo esto de aquí arriba. Ah, claro. Está cerrado porque no es de día. Casino de Octagonia. Mira, estos son los que se estabas peleando antes, ¿no? Hostia, pero si es el de esto, el Vines. Hola, cachorro. Haces en los que no nos machacamos el carnaval aquí en la arena, ¿no? No me acuerdo mucho de lo que ha pasado desde entonces. Yo me desperté y estaba encima del Segulturer. Me sentía muy feliz, ¿sabes? Normal. Me has partido la cara. Madre mía. Esto ha cambiado. Sigue siendo igual que antes. Y la zona VIP esa, a ver. ¿Se puede subir tranquilamente? El oro sigue estando aquí. Zona VIP. A ver qué nos dicen. Bien, una de las ruletas especiales, señor. Todos los jugadores soñan con sentarse aquí. Estos juegos son exclusivos de Octagonia. ¿Te van a gustar? Fijo. Fijo. A ver, ¿qué juegos son estos? ¿Qué juegos son estos? Oye, si no te apetece jugarlo todo, ¿por qué no te sientas por aquí? Echa una partida de las ruletas. Solo la cuesta desfechas por partida. Y dice lo que te llamará más la atención y reza para que te toques. Aquí está. Hola, guapo. Oye, aparte que te pica la curiosidad acerca de esta torre de aquí. Bueno, es lo que llamamos la torre del bote. Y yo soy la conejita del bote. Jijiji. Se te ha venido la mirada. Eres un coquetuelo, ¿eh? Bueno, ¿quieres que te cuente cómo funcionan los botes? Sí. Me da impresión de que dirías que sí. Muy bien, escucha. ¿Sabes lo que es un bote? ¿No? Son un montón de fichas que ganas en una sola jugada. Imagínate que estés jugando la torre de aquí y sacas 7-7-7-7-7. Es una tira de plata, pues te llevarías el bote. Y andas buscando a la ruleta y la guapae en la casilla que has elegido y además se para en la marca del bote, también te lo llevas. ¿Ves esta torre que tengo al lado? Pues es la torre del bote. Cuantas más fichas haya, más te llevarás. Interesante. Lo bueno es que la cantidad de fichas crece cada día, pero también se vacía cuando se lo lleva alguien, así que no te quedes ahí parado viendo cómo crece. Vale. Pues nada. Yep. Andola, tienes cuenta de ser alguien muy importante. Eso significa que tienes, de hecho, un puff puff. Oh, es que si quiero uno, sí que quiero. Perfecto, pues cierro los ojos. ¿Todo listo? Pues vamos al lío. Ah, que era un ruido muy gracioso. Lo he hecho con una trompeta, ¿sabes? Esperemos que te dé buena suerte. Hasta pronto. Sí, una trompeta, ya te gustaría a ti. Soberano brasileño. Ahí tenemos esto aquí. Bueno, esto yo lo probaré fuera de cámara, todo esto. ¿Qué hay por aquí? A ver si hay un cofecillo. No. Lástima. Pues bueno, ya tenemos objetivo, ¿vale? El objetivo que tenemos ahora mismo es ir hacia... Fear Hall, que es donde estaba. ¿Os acordáis que en el capítulo os dije, en el anterior os dije, allí hay una cosa, una piedra, una roca de hierro, una que bloquea el camino? Pues es una roca de oro. Nos lo acaban de explicar ahora. Seguramente... What? Bueno, pues seguramente son los... ¿Qué dice esta? Oh, Callardo Calan. Pues lo que seguramente sea uno de estos centilenas sepulcrales o, no sé, espectrales, eso. Centilena espectral que ha puesto esa piedra enorme allí. Entonces, si nosotros queremos... A ver... Mapounding. Vale, si nosotros tenemos que ir a Fear Hall, tenemos que ir al teleport de arriba. Así que es lo que tendremos que hacer. Bueno, no tenemos misiones por aquí, ni por allí. Pues perfecto. Bueno, pues ya tenemos objetivo. Lo que haré seguramente será ir hacia allí y antes de entrar en el torbellino, empezaré a grabar. ¿Vale? Y si veo que hay alguna cinemática o algo, pues pulsera el botón. Tendré el programa abierto por si acaso. ¿Vale? Y eso. Espero que os haya encantado el episodio de hoy. Y nos veremos en los siguientes episodios. ¡Chao, gente!